Perdón Y aunque no funcionó Hoy te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y así sí me estoy muriendo Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo 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 Gracias por ver el video.